Estamos acá con el fiscal Manso sobre este procedimiento donde en el transcurso del mediodía del día de hoy estuvieron procediendo de diferentes fuerzas como prefectura, gendarmería y bomberos voluntarios. Dígame, Manso, ¿cómo fue el trabajo ahí en el interior de esta vivienda? ¿Y los resultados? Bueno, terminamos, se detectaron dos anomalías en el terreno, se procedió a la excavación de esas dos anomalías que detectó el georadar. Se puede establecer que esas anomalías obedecían a la heterogeneidad del terreno o a la existencia de residuos, en uno de los casos mucho metal, pero en ningún caso se detectó la existencia de restos humanos. Así que, bueno, se finalizó la diligencia con resultado negativo. Perfecto. Concretamente no hay ningún cuerpo enterrado en el jardín. Bien. ¿Cómo se seguirán ahora los pasos? ¿Qué serán? Y ahora nos sentaremos y esperaremos el informe final de gendarmería que va a ser un informe por separado y después resolveremos en su momento. Bien. ¿Pero van a seguir con estos procedimientos? No, no tenemos previsto otro procedimiento. Nada más. No. Por ahora no tenemos previsto otro procedimiento. Como les digo, vamos a esperar el informe por separado que nos eleva gendarmería, después ya está la causa para resolver nuevamente. Muy bien. ¿Algo más para agregar? No, no, nada más. Muchas gracias. A vos. ¿Terminamos, chicos? Gente, muy amable, ¿eh? No, no, nada más.